25 centavos de nueva york cuarto de dólar una cuadra que le decimos es 2001 un poquito más a ver se ve mejor nueva york 1788 gateway to freedom 2001 está no sé si la figura de dentro sea de oro o chapada de oro y lo demás la verdad no tengo idea yo las compré en un lote de muchas pues juntas bien bien baratas en una subasta y ahí decía el nombre pero la verdad se me olvidó después las investigue en ebay y si había un lote también más chiquito que ese que el que yo compré perdón y decía el nombre pero la verdad ya se me olvidó y he estado buscándolas pero ya no las he podido encontrar como que ya las vendieron no no están pero si después encuentro para ver cómo cómo se llaman éstas tienen su nombre estas monedas así están coloreadas o chapeadas en algo no sé voy a investigar y ya les digo no en otro vídeo